Estaba estudiando comunicación social y periodismo, pero por cuestiones económicas tuve que dejar los estudios, tuve que aplazar el semestre. Pues estaba en ese momento desempleada, no tenía cómo pagar el arriendo. Cuando estaba en el bachillerato, había personas que eran como malas compañías, pues ellos consumían sustancias psicoactivas y debido a eso también estuve como riesgo de consumir esas mismas sustancias. Pues los talleres que me enseñaron mucho fueron los talleres de drogadicción. En este programa también había muchos jóvenes que estaban consumiendo y pues que tenía problemas sociales y pues viendo las situaciones de ellos y cómo se encontraban en ese momento, entonces pues uno a sí mismo se da cuenta de que ese no es el camino. Aparte de que nosotros recibíamos esos talleres, también podíamos ayudar a que los parques estuvieran limpios, a que estuvieran pintados, o sea, como para recuperar ese espacio que es tan bonito en la comunidad. Gracias a la transferencia monetaria que recibí por parte del programa Parceros, pude seguir mis estudios y actualmente voy a entrar al sexto semestre de comunicación social. El único obstáculo que uno tiene es el que uno se pone en la mente y siempre, siempre se puede.